En otro tema, el movimiento rebelde que preside el diputado Juan Ubiérez depositará este jueves 29 de octubre ante la Procuraduría General de la República una denuncia formal contra la Junta Central Electoral. La acusación es por falsedad en escritura pública y uso de documentos falsos en perjuicio de esa agrupación política en formación. La Junta Central rechazó la solicitud de reconocimiento como partido político que le presentó el movimiento rebelde.